bienvenidos amigos cómo están espero que muy bien gracias por estar por acá que me cuentan cómo han estado gracias amigos cómo estás alejandro bienvenido carrera máster bajalo con ustedes agüita dice hola también chines de que me pudo de wapolandia cómo estás agüita bienvenidísimo o sea bienvenida dice si donan estrellitas ayuda a subir a máster grande el agüita saludos a pibidipatibu bienvenida hola ship bailey bienvenidos muchas gracias por estar por acá amigos gracias a todos los que han dejado su bonito like y los que han compartido el stream también muchas gracias hoy toca un poquito de unite vamos a bajar la pantalla del unito porque en el unite la pantalla arriba bueno la cámara arriba estorba ligeramente un poquito entonces vamos a pasarla un poquito para aquí abajo y en el scarlet y violet es al revés en el scarlet y violet es un poquito al revés entonces vamos a dejarla así y ya dice ese deus buenas tardes no estás muy bien lo viste cómo estás amigo bienvenido es platón ya tengo tu valdingo bro ya lo tengo si tienes tiempo dime y te lo paso de una vez acá lo tengo tú dime si tienes tiempo te lo paso de una vez bro mándame aquí dime oye tengo tiempo te lo paso antes de empezar las rankings como ves gracias amigos por estar por acá bienvenidos espero que estén teniendo una muy bonita tarde espero que estén gozando la estén disfrutando ya es con obligo de semana amigos ya es ombliguísimo de semana sí 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 ababa entonces a ver te lo paso rápido te lo paso rápido y ahorita nos vamos a la arranque dejen me le paso a splatoon un pokémon que me está pidiendo desde hace tiempo desde wakara y unite salvaje es que trito fíjate que me estado dando cuenta que el scarlet y violet la única que la única forma que lo apoyan es con es con reparticiones entonces hoy no traigo para repartir poques hasta la noche entonces en la noche me paso los poques y les hago repartición porque ayer en la noche dice ve se los voy a enseñar con con pruebas o se los voy a enseñar con pruebas donde está ayer fueron 61 likes en el scarlet y violet no fue mucho la neta no fue mucho y en el unite fueron 75 mira o sea te los voy a enseñar compartir pantalla checa acá fue unite fue hace un día y fueron 75 bueno 76 reacciones y el de el de pokemon scarlet y violet fueron 61 reacciones no es tanta la diferencia pero pues si se nota un poquito y la forma que la apoyan es con dinámicas entonces como no tenía listo dinámicas en la noche lo voy a traer va en la noche traeré las dinámicas ahorita nada más le va a dar su shiny al perro sucio y nos cambiamos otra vez al unite una disculpa por esta pequeña interrupción culpen al perro sucio amigos cualquier culpabilidad la tiene el perro sucio entonces si quieren culpar a alguien culpen al perro sucio también torito tengo tus toritos tengo tus toritos 29 93 3 3 3 3 3 splatoon 29 93 3 3 3 3 3 búscale 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 splatungas y torito tengo tus toros por cierto tengo tus toros dice dame 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 chavales te tengo un equipo guita tengo un equipo bonito ahí ahí puesto para ti no me arrepiento de nada dice que le pasa amigos que le pasa a él el perro sucio amigos dice hoy descansa ahora sí voy a poder entrar al unite contigo excelente ryan ahorita termino de darle este poke y nos cambiamos dice y yo para cuándo dice el buen carlitos carlos carlos déjame a ver he estado buscando ya ya te encontré ya te encontré y también lo tengo de hecho aquí está tu equipo carlos mira carlos bueno estos son los todos de torito bueno me canceló aquí el perro sucio les quería enseñar vean 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 no hay una me largo si se hay una de hecho pero si quieres largarte adelante lárgate yo feliz de que te largues dice jaja ya ya mira ve chica este carlos dame un segundo carlos porque te voy a enseñar tu equipo aquí lo tengo bro nada más que no he podido no había podido mandarte mensaje pero pero de que lo tengo red y lo tengo red y no este es el equipo que le dice a la agüita porque le puse sus ratones este es el equipo que le dice la amenaza y el equipo de carlos lo debe tener por acá acá está carlos aquí tengo tu equipo bro ves que me pediste un equipo para ganar ranked este es el equipo ideal para ganar ranked la estrategia se les enseñe ayer y la ganamos y si pisi entonces te lo paso este más al rato o de una tú dime si quieres lo quieres de una te lo doy ahorita y lo quieres de una vez te lo doy ahorita tú dime pero el plan era jugar un night entonces voy a jugar un night y si lo quieres ahorita te lo paso terminando el stream citó va te lo paso terminando el stream citó el ate cacahuate te mando un mensaje terminando el stream y te lo paso porque como es un equipo entero quiero un equipo pueden mandarme un mensaje a la página si quieren algún equipo competitivo manden a qué estoy haciendo de quien un mensaje manda un mensaje directo a la página y es que un equipo competitivo no tranquilo voy al unite va va gracias ajá yo quiero un equipo por acá go boy shot pelón de agua a pelón de agua nada más porque me hiciste pelón de agua si no no iba no sé dónde se consiguen esas happy de consejo por aquí de que ahorita como como sigues de todo esto espero que ya mejor esperemos que ya se encuentre mejor el agüita la neta turururú tururú 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 listo amigos búsquenle los que quieran este entrar a la franquets busquen el código que se lo va a pasar por acá gracias a todos los que están dejando sus bonitos likes gracias amigos por sus likes me conecté los audífonos amigos pero no no buscan a la winsky me lleva el tren ya ahorita ya estoy en el en el voice chat bro ya estoy en el voice chat agüita deus corriendo a la gente en exclusiva todo solito te corriste yo no soy nadie para detenerlos y obligarlos a quedarse la neta si se quieren ir adelante pueden irse no hay ningún problema ahí está amigos les dejo la guía 90 y 80 y 9 wat mi dislexia 89 30 54 67 ese es el id y ya acaba de llegar el a winsky como estas a winsky viste tu equipo que te dice bro no pero mira a ver talonflame es cool porque tiene una habilidad que se llama gale wings que hace los ataques con ala es prioridad entonces lanzas tailwind para darle velocidad puedes vergiarte a quien sea con el brave bird literal y lo matas lo matas lo matas de un brave bird porque tiene prioridad aparte que tiene focus age porque como es débil no va a aguantar mucho que digamos es de papel ese pokemon le voy a cambiar el nombre y se va a llamar brave pero su ataque se llama brave bird por eso pero él también se va a llamar brave mejor ponle pájaro encabronado encabronado en español se va a llamar brave ya lo dictó la ley de la vida amén como estas deus como vas oye anoche no se que paso pero te moriste eh no no me mandaste yo no yo yo vi que estabas jugando con el adri con el vampy y todos ellos y ya estaban llenos entonces yo termine esto como a las doce y media o una y dije bueno pues digis jaja y me fui a mi mierda no mames vampy no mames vampy estabas con carriabot con vampy con soda papi no estaba jugando y estabamos jugando de trios el adri y el soda y yo ah ya pero pues como no hablas y ya ves que cuando yo estoy en el mes ayer hubieras visto increíble eh debu te tenemos que enseñar porque te tenemos que enseñar nuevo macro ok es bajar o que mas o menos si pero es que ya no es tanto el 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 pushar algunas líneas sino no ya cambiamos el macro ok va boba y esta muy verga es lo que estamos sacando ahorita que están sacando? pues las partidas adelante sin fracasar tanto anoche jugando de trios que ya nos tocó contra uno de los ad cual el nara? se llama agus agus smf no se quiere decir pero asi se llama ah el agus si lo he visto aquí si lo topo en el disco bochito porque le pones este esa cosa al urishifu wey esa cosa esta turbo nerfeada bochito te puedes ir a la verga? Dice a Vividi que espera que te sientas mejor del estómago Tranquila Vividi, yo ya estoy full facha Yo soy indestructible Fardy, bienvenido, gracias por tu like Alfonso, bienvenido, gracias por tu like Amigos, por cierto, los que jueguen Sorrent Shield En la noche hay dinámica En la noche hay dinámica ¿Cómo que Sorrent Shield? No sé que es Sorrent Shield Perdón, Scarlet y Violet Ay, es que me encantaba Sorrent Shield En el aspecto competitivo Pero me gusta más Scarlet y Violet, la neta Y como Sorrent Shield lo jugué mucho, se me quedó muy pegado Oye, ¿puedes creer que el Vampy Sigue discutiendo lo mismo todavía? Neta, increíble Todo aferrado, ya ¿Qué droga le dice el Torito? Oye Torito, ¿viste tus toritos que te hice? Dios, ya más fácil invitan Al Furby Bueno, a todos los Furby en general A jugar con nosotros que al Vampy Es que el Vampy es bien enojón Es una princesa Atrapado en el cuerpo de Waxaca En el cuerpo de Waxaca No le digas así, eh Con respeto ¡Mar respeto! Ay, ¿por qué no me curas, bro? Ah, porque está en una evolución de que no tiene situación Y el Bochito trabando nepe ahí en la base, en lugar de ayudarnos El Bochito de agua El Bochito de agua El Bochito de chocolate, ya no te quiero, bro El Bocho, el Bocho es a Bocho Y va, el Bochito de agua Y va, el Bochito de agua ¡Mutela! 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 Vamos a empezar a decir ¡Mutela! Hoy soy una persona Que dijo Baneo al Vampy Estaría bien, eh, Torito Porque anda bien pelado Están en el Vampy Mira, Torito Te propongo esto Tú pon La donación Que te parezca conveniente Sin ningún problema Y yo me encargo De que el baneo Se cumpla por una semana ¡Hola, Vinci! Por una semana Es que, a ver Les pongo un contexto El Vampy le chapulineó A un compa ¡A la! No, le chapulineó A un campeón de México, eh El Vampy le chapulineó A un vato, amigos Nada, pero la chapulinea Le ahorró 15 mil ¿Esto, rey? Hombre Sí, sí, hay Confío Hasta pa chapulinear Es de agua Pero lo quiero, Mut Nada, es que sí está No sé Se ha vuelto bien random Desde que MyFriend le dijo Que era Algo le dijo No me acuerdo Qué fue lo que le dijo Una cosa de un torneo Que era fácil No, ya nos mataron Aquí arriba Deus, no me acuerdo Qué fue lo que le dijo La MyFriend Del torneo Ese que no ganan No sé qué le debes Dicho No, no, no sé No sé ¿Esto cuando le dijiste Que a nadie le importa La opinión de MyFriend Más que a él? Exactamente Porque es que Nadie más se lleva Con MyFriend O sea, no es como Como que sea Amiga de la gente Que juega con nosotros Así, o sea Yo ni siquiera sé Quien sea O sea, sí sé Quien sea O sea, no No la conozco Como persona Ni en Voychat Ni en nada Sí se le Sí se le ubica Pero no se le trata Y no es mal pedo Pero Es que me diga No, maldito Cuita misógeno Bro No tengo ni idea Quien es Y tampoco es que Tenga el afán De conocer Bueno Nadie Solamente Oye, Dios Vamos a hacer fiesta De De navidad Ni fiesta navideña Peda Peda destructiva Con los colaboradores Y ojalá No, tú no tomas Pero Hazlo sin tomar Vamos a ir Es una stream De tweet Sí Bueno, es la 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 querer del vampi Es una Morita Es bueno Bueno, es buen pedo Es todo lo que quiero Pero Ninguno de nosotros La trata Bueno, por lo menos yo Yo en lo personal Yo no la trato Creo que se jugaba un par de veces Con ella Pero Así Como hola Como estabas Partida Y ya Muere Pero al vampi Le gusta Pero cañón Incluso nos ha tocado Partidas contra ella Y se deja ganar Y todo Mi compadre más ven de patria Oficial Para el vampi Nosotros somos te Y por eso nunca Bueno, tío Hoy por la noche Me toca Oh, little flower No sé qué sea Hoy por la noche Me toca Sopita de vegetal Sopita de vegetal Uy, échale tantito Tantito Ganó mucho Tantito Tocino Y vas a ver Que le va a dar Un sabor Bien chumón Pero bien chumón Y sí Probablemente Te mandaron Sopita de vegetales Para Por la panza No puedes comer cosas Pero échale poquito Muy poquito Tocino Así Nada más Picale tocino Frígelo Y pónselo Así Chiquitito Picadito En la Sopa de verduras Y nada más El sabor Que le dan A la sopa de verduras Gol Que le eche Medio kilo De tocino Entendido A mí me quedó Muy clara A Cal ¿Eh? Lo que voy a evitar Oye Deus Literalmente Ya se volvió Obsoleto El 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 Regileki Pues si lo cuidas Sí Pero si no lo cuidas Te destruyen Todo Pues sí Pero pues Vas con el Buffo De más daño Más defensa Más aguanta Y lo puedes defender O sea Regresamos al meta De los Del Red ¿No? De el Rotten Y ya soy el único Que está haciendo Los reyes De abajo Ya hice todos Los reyes De abajo Efectivamente Porque Creo que empezaste A la estreña Nadie le explicaste Que el meta Va cambiando ¿Verdad? Llegaste Hice Sobre Es partida Está bien Porque Mira Todos los De mi equipo Se quedaron arriba Ah bueno Pero ¿En qué cuenta Estás? En el Música Por cierto El Soda Ya le subió La La cuenta Al Bumpy ¿Ya? ¿Y qué le dio Al Bumpy Nada más Se la prestó De compas O Digo El Soda Nada más Se la subió De compas O Es que No Es que El Soda La está Utilizando Porque Estamos Practicando Otros Picks Y otras Cosas Y otras Cositas En la Bottom Estamos Estamos Llevando a Sumar El Bottom Deus Hace rato Estábamos jugando Y me tocó Contra el Toda Y él iba a Sumar Y él iba a Olishi Y fue la línea Más aburrida Porque ya Como sabemos Cómo juega Cada uno Ninguno De los dos Se va a suicidar Lastimosamente Nos ganaron Pero Abajo Abajo Ya va a salir El Rey Amigos Ya vi Que todos Están Ahí abajo Está Chido Corazón Ay no Ya Oye ¿Y el Fercho? El Fercho No sé Están en su casa Él prende Hasta las 5 El Fercho Están en su casa Interesante El Fercho Es que cuando se ponen los streamers Gringos A meterse a la A la stream wars Va a haber mucha Desgracia Así Sin duda Porque mira Puede que los streamers En español Hay unos que Bueno Hacen un chingo Amaro Y son buenos Pero Creo que hay más streamers En la morada Que la Por eso Deberíamos Volvermos No estaría No estaría mal Te imaginas Agüita VTuber Increíble No mames No mames Ya me rompieron El este El alma Ay Es que Ve a notar Este El pinche Mew Pero ve abajo Porque te subes Donde están todos Estoy con el A huevo A huevo Bienes 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 A huevo Lo bailas Báilale 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 Síguele Bailando A huevo Pégale No le respetes El baile A huevo Ese hombre Me representa Amigos Me dio un chingo Dos Un Un ¿Qué le bailaron? ¿Qué le bailaron? ¿Qué le bailaron? Es que ya estaba muerto Al que le apunté Estaba muerto Entonces la ulti Se fue a quien sea Yo le apunté al conejo Pero lo matamos antes Y como no había otro vivo Bueno sí El mamut Pero yo le había apuntado Al conejo O se fue a lo que sea A lo primero que encontré ¿Mew si está muy nerfiado? No Muy no Sí A comparación de como estaba Sí Pero no es inutilizable ¿Qué le voy a asustar? A comparación de como salió Que estaba asquerosísimo Sí está muy nerfiado Pero Nada que no se pueda Reutilizar ¿Pero se paraba Para la otra semana? ¿Qué va a haber La otra semana? Dragapult Ah grande Dragapult Aquí estamos Sale el 16 El Dragapult El 16 Sale Dragapult Algo que si te digo Que ya probé Y está XD Es la interacción Del megáfono Ala No creo Pero No creo que le afecte Son 10 segundos ¿Va a ser 5 segundos ahora? ¿O qué? No, no, no Es que No, te digo Esa no La interacción Depende que cuando Utilizas el energáfono Te da Más daño ¿Y está chido o está feo? Está Bloqueado ¿Cómo? No se le puede usar El energáfono No, puedes usar El energáfono Pero no te da El busteo Ese que Que da el energáfono Normalmente Mira Entró en soda ¿Entró en su cuenta De soda o en cuál cuenta? Sí, entró en la cuenta De soda Pero vio que estaba Y no sé Si lo conoce O no lo conoce Pero se salió Jejeje Ese no Pah Ajá Algo así No quieres entrar Agüita guata Agüita guata Bueno, no es que no pueda entrar, es que no pueda entrar, es que no pueda entrar, es que no pueda entrar a la calle, está trabajando, no, no voy a almorzar, pero es que ahorita estuve jugando hace rato y no tenía cargando el asfixio, puta madre, yo hoy si no podría entrar, no te preocupes, ayer jugamos chido, ahí estaba el código Brian, hubieras entrado, te invité ya después, pero si estás viendo que estoy tratando de invitar gente, entrale, no tiene el código, 29933333, si es correcto, oigan por cierto, este pase de batalla siento que se completó demasiado rápido, va una semana y ya lo tenemos todos, No, no, porque yo no lo he comprado, tú no, porque no lo has comprado, dijiste, o porque qué? No, no lo he comprado, no, todavía no lo compro Y ojo, yo no compré el pase de 10.000 niveles, nada, nada, ni de chiste, al menos que sea un pase de un pokémon que me guste y haya cosas que estén chidas, tal vez lo pensaría Nada, nada, es un pinche sticker, un sticker Sí, eso sí, eso sí, ¿y si viste que hay buge en el emparejamiento? ¿a qué te refieres? Pero que estás a una mierda Ayer Agüita dijo eso, ayer dijiste eso Agüita Ay, a mí me tocó, estaba jugando con Soda, y Soda estaba en la cuenta del Bumpy, de la de FB, el Bumpy, yo estaba en esta cuenta que todavía no llegaban a Master, y nos tocó contra los campeones del mundo El Jumping Bug, el Overlord, el Kair, todos esos güeyes Y casi les ganamos, güey, o sea, ganamos la Teamfight del Rayquaza, me hice el Rayquaza, nos fuimos a anotar, y después esos canallas nos pusharon y ganaron Dios, algo que te iba a decir, ayer jugamos de compas y nos salió un batito que es buena onda, súper fuerte, que es el Eddy, no sé si lo conozcas Ajá Que está también en la plataforma, contigo Pero él te dijo de pelafuestanerías la otra vez, ¿no? No Tú me contaste que algo así te había dicho como de... Pero no fue con él De que lo estabas snipeando, o algo así Ah, pues una vez que nos tocó como cuatro veces seguidas, yo pensé que lo estábamos snipeando Y le dije, no, no, no Te digo, nos tocó contra él Y ya, buen pedo El vato estaba en avanzado Ni siquiera estaba en élite Y toda la novi nuestra está en maestro Imagínate tú Lo injusto que está el esparejamiento Va a llorar Dice el torito No, yo la neta sí me agüite el chingo porque el compro me caerá Pues yo nada más diré que después de ese snipe se fue a la morada, ¿eh? Sí, cierto Confío ¿Se puede decir que yo rompí el fercho? No, y te digo, Dios Lo del snipe Lo del snipe ahorita está aquí, bro Normalito, o sea Tú puedes emparejar con la gente si la estás viendo Pero Ya no está tirando tantas partidas como antes O sea, si ahorita quieres echar snipe ya no es tan fácil, dices? No, no está tan fácil echar snipe Y según el Hoy estamos a 7, ¿no? El 8, si es mañana Va a entrar a dar un parche Porque tienen que corregir también Corrección de bugs Del emparejamiento y del snorlax ¿Qué tiene el snorlax? El snorlax apenas ya tiene la barrera La barrera le aparece como barrera plus Oh, qué guau Por eso mucha gente ahorita que está viendo snorlax Que los turbostonea Es por eso Dios, estoy seguro que nadie nunca en la vida ha leído Lo que hace la barrera plus No creo, la verdad Me robaron, amigos El puto mamón me robó Increíble, Dios Mamón, terror, mamón Es que no la vi Y se fue directo al bujo Hasta que viene el ataque de Lucario Desde el Inesco A mí me toca esperar hasta febrero, Dios Para qué? Para que saquen mi soporte nuevo Algo que sí tenemos que hacer Es empezar a practicar en las En las partidas de baneos Ay, se quedó nada el estúpido mamuta Maté de muerte Hola, Dios Siempre estás jugando a Unite Cuando no puedo F, bro Yo juego Unite en las tardes Y el Scarlet y Violet en las noches Voy a intentar la próxima semana Hacerlo al revés A ver si me jala más Tal vez me jala más De hecho creo que en las tardes Es un mejor horario que en las noches Porque en las tardes Suelo tener más personas Ya sea con Unite o con Scarlet y Violet Y si yo te antropongo algo Ay, mamá Es demasiado gote Te deja in-in O sea Te deja inmóvil No te puedes mover No puedes hacer nada Y tú me preguntas qué, bro Que? Haz lo siguiente Ya se va a acabar la semana Hazlo intercalado Mañana por la tarde haces Scarlet y Púrpura Y por la noche Unite Y el viernes haces Por la tarde Unite Y en la noche Púrpura Y así Y ahí decides El resto que queda de semana Cual vas a dejar En la tarde Y cual en la noche Y solamente No haces nada Así el domingo Dejas el domingo En el horario normal Lo que tengas que hacer Porque el domingo Es reparto de muchos chaynes Andale Muchos chaynes Si, bro Que no ves que yo Soy el organizador De cronogramas De Deuzon Oficial Que grande De agua Ay no es que wey Ve lo que hace el mamut Está Cuerquísimo Es que el mamut Es demasiado bueno Está rotísimo El mono No le han hecho Buffeos Bueno Sabes que Le buffearon Lo que no se está usando Le buffearon El calme Dijo No le han hecho Lo que no Ha Dijo Mucha Granancia De pelear Mejor Es tu defender favorito Ahorita leo a los demás amigos Es que estaba concentrado un poquito Porque si no se está yendo mal en la actividad Aguantense, sacó mi teléfono Y ya lo sentí, solo es ¿Recomiendas la corona para el conejo de us? No, recomiendo el pañuelo La corona, pues prefiero ponerle el periscopio Por ejemplo Pero por supuesto es un lapicero Que creo que se me pierde Siempre, siempre ¿Ya lo ves en cuenta? ¿Ya lo ves en cuenta? ¿Ya lo ves en cuenta? ¿Es lo vale? Tengo mala memoria Pues veo Vi cuántas horas me dejó estudiado Por andar descalzo de uso en esto Suelto No, qué mala ulti, bro Yo creo que es de las peores ultis que he visto en toda la vida No, porque me has visto jugar a mí con el Dodrio No, 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 no A ver Ya, ya vine aquí Sí, de Ruiz es el mono más fácil de stonear, sí Pero pues es el mono con más rango Axel Draw ¿Puedo? ¿Cuál es el chango? ¿Puedo? 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 El... El... No sé El que tú veas que es el más fácil de usar En jungla El más fácil de usar Ah, jungla Los civis Glade Y no se suspenas No mames Que me lo robó Híjate ¡Oh, maldito! ¡No! 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 ¡Lo quitó Silvion! ¡Se lo robó con su llama embrujada! ¡No te quiera nada! ¿Qué te robó? El... El pinche reyélec No, yo creo que los civis sí son más fáciles de ver La maqueta y terminaste de reinventar mi cuerpo ¿Dónde estás? A mí los civis no sé Yo no entiendo dónde estaba mi hijo si... O sea, yo estaba el de arriba, me lo robó la civis Y me bajé, me hice el de... el de abajo Y todo mi tipo, ¿qué pedo? O sea, ahorita... Ahorita sí, obviamente, estaban practicándolo, pero en el... En el anterior partido... Bueno, en el anterior momento... Estaban bailando, po... ¿Qué? ¿Qué? ¿Están? ¿Aquí? ¿Estás ahí? ¿Aquí? ¡No la mía! ¡Se muerga la tanda! ¡No! Pueblo ¡No! ¡No hay que nada! ¡No hay que nada! Te murió el wey ¿Cómo estás, Stanley? Bienvenido No, Wingard no es tan fácil O sea, Wingard necesitas un poquito de saber qué hacer con el Wingard Agüita me recomendó a Willy medallas para el Caesar Eduardo Rivera, bro, la neta, te recomendaría algo, pero yo no puedo Mi único trabajo y responsabilidad en el Ignite es jugar soporte o tanque Pero espérate, pregunto aquí a los pelones que sí lo saben Hola Héctor Barrios dice ¿Qué orden nos puso? El mío El mío, pues es un pic El botón salió, les paso el ID amigos por si buscan caerle Yo ahorita estoy jugando con la Smurf, mi cuenta principal ya la llevé a Master desde los primeros días Entonces aquí vamos a llevar esta otra a Master ¿Ya comiste wey pan? No, apenas voy para el restaurante Eduardo Reina dice mi modo A la próxima no, hombre ¿Cómo que a la próxima? A la próxima A la próxima Entonces ¿qué me llevo? Pues llévate top laner porque el bochito ahorita ya no va a estar Llévate top laner y que... Mira, llévate top laner que el Brian se siga llevando su mamut, blanco se lleve ADC y Serranillo se lleva support sin bronca, Serranillo sabe jugar support Sale, no te preocupes Hugo Dice Deus, ¿por qué los trenes se descarrilan y los autos se desvían y los trenes van por las vías? Los autos por los carriles, sí, cierto ¿Cuál? Porque se le llaman carril del tren, carril de tren, así se llama, ¿no? Sí Y los autos no se desvían, al menos que quieran desviarse hacia otra dirección, pero como que se desvían, así, como, no entendí ¿Por qué los trenes no se... porque los trenes se desvían y los carriles se... no sé? Hay una foto muy cagada que te... que me gusta la foto, bueno, no sé por qué siento que es como el tío de la foto que... O a tu discurso Ay, por cierto, Deus, ¿qué opinas de mi... qué opinas de mi disco? Este, muy vivo, muy vivo, la verdad Voy a empezar a hacer din... ay, por cierto, la otra semana es la semana... bueno, el lunes va a ser lunes... Brian, vete con tu mamut Brian, vete con tu mamut, güey Deus, la otra semana, el lunes, va a ser lunes de la zona de Dios Ah, Brian, todo se va allá, bro, vete con el mamut Blanco se va a ir con el ADC, vete con el mamut, Brian Cris, Brian, todo se va a ir con el troll, güey, vete con el troll Qué trollazo eres, Brian, la gente Soy yo dealer el me gusta o siempre el likewise, humpfistuto, dirigiendo el xem como... le dije... le dije como 20 veces al vato y común no... me vale a morir... y papa, gude 40 minutos 30 minutos 20 minutos ya voy a ver 30 minutos Más 12 minutos 20 minutos ¿Tú meses ¿Qué? 6 minutos 20 minutos 30 minutos Saludos Leonardo Gracias por las compartidas Leo Ya voy a revisar la foto No es algo importante Esto que veo Yo no subiría eso ¿Viste lo que puse en el Whatsapp del descubrimiento del juego? ¿Del descubrimiento del juego o como que del Whatsapp del descubrimiento del juego? Es que puse algo en el Whatsapp acerca del descubrimiento del juego Pero no lo puedo decir en el stream porque es lo más cancelable del mundo ¿En el Whatsapp del organato? Sí, no, en el Whatsapp de perritos enojados Ah, ya Oye, no sé por qué le puse perritos enojados Ay, no, ya me acordé Dios, ya viste la foto del... ¿Cómo se llama? ¿El Whatsapp? ¿Dónde hay perritos enojados? ¿Un perrito enojado? Pero no está enojado, está como triste, ¿no? Este perrito... No, está enojado Cabrón Es que ese perrito enojado es la mascota de mi mamá ¿En serio? Ajá Mi mamá de nombre le puso guerrero Pero yo le digo chocotorta Entonces cada vez que mi mamá llama Me pone el perrito en videollamada Y como yo al perrito le digo chocotorta El perrito me empieza a mirar mal Y esa foto se la tomé y no llamaba que hice con mi mamá Buena historia del perrito Pensé que era un perrito cualquiera de internet Y dije ¿Qué? ¿Por qué habrá puesto ese perrito ahorita? Dice ¿Qué es el basuraco esto? Y le dicen todo lo que está abajo de Master No, todo lo que está abajo de 1200 puntos Cuando la temporada ya va a la mitad No, todo lo que está abajo de 1400, Dios Ándale Cierto, cierto No, todo lo que está abajo de 1600 Cuando la temporada va a la mitad Y cuando la temporada está como ahorita Sí, todos los que están abajo de Master Yo creo ahorita en Master Ver son esta cuenta Ay, no te pases Maldito Ese Sysol ya está bien, 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 bien Es nivel 9 y el nuestro es 7 Pero es que el nuestro a huevo quería llevarse Sysol Cuando le dije mil millones de veces Es que se juega con el Mammoth Pero Sysol está rotísimo Sí, pero el güey no lo sabe jugar Mi Sysol es nivel 7 El Sysol del equipo contrario es nivel 9 O sea, está rotísimo el Sysol No es jugador Sí, sí Bueno, entonces aquí me tengo que apartar su madre Ah, el jugador Pobre Ponte Rayana Blanco, él es God, amigo ¿Estás jugando con el RM Blanco? Sí Creo que ya más que Rayana Ahora es Kock Kock Blanco ¿Qué? ¿Te imaginas que su nombre fuera El color contrario? Sería Kock No, es que Facebook, perdónalo Por favor, pierdo Él no quiso decir Ay, no, la Nintels, güey La Nintels está poderosísima Porque te dejan Este, stuneado como 3 horas ¿Te dijo que se va a enojar contigo, Déu? No dije el color Lo dije con risa Y ni se escuchó nada Aparte son colores No, hombre No digas esas cosas No No voy a jugar con Duao No Yao se portó mal y no está Ya, neta Yao Yao llevó un eslobro En un torneo de Dodrio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Pero pedo Pa hoy Y no se lo pongo en el Pa mañana Yo empiezo a ponerse Mañana Dale, Blanco Llégale, bro ¿Con qué les vas a jugar? Ah, sí Esto viene ¿Qué pasa? Yo quiero jugar Ay, si no hubiera sido por la ulti de ese Blastoise apestoso No No Es Shadow Sneak Si no hubiera sido por la ulti del Blastoise anotaba 40 puntos en una base de 6 Un chivo Le dio tiempo exacto O sea, en el ultimo, en el ultimo frame de su ulti Ulti Güey, está bien perro Blastoise, eh Pero perrisimo O sea, es No mames un prisma, no digas un mapa Ay, otra vez, no te pasa Ay, otra vez ¿Qué vamos a hacer? No mames, la knight, güey, te empuja demasiado y no te deja mover con su hielito Vela Mátala, blanco, mátala, no tiene vida, bro A huevos Tengo una pregunta muy importante para ti Sí, bro ¿Vas a comprar el juego de Hogwarts? Sí, claro Lo he estado esperando desde hace como 3 años, pero se retrasó la salida de todo ¿Pero lo vamos a jugar en Twitch? Yo lo quería comprar en la compu porque... por los gráficos, pero igual yo sí lo compro en la Switch porque es más práctico Es para jugar crossplay No, bueno, si tiene crossplay, para la compu Pero pues imagínate ir los dos a gritar, ¿Fuengardio? Sí, yo creo que sí mejor en la Switch, aunque los gráficos me imagino que van a ser mucho, mucho menos Menos buenos No, ¿por qué te suicidaste, Brian? Neta, bro, Brian Todo lo hiciste mal en esta partida, amigo Es cierto, Brian, ya sé que lo hiciste muy bien, te quiero Todo lo hiciste muy mal, la neta, ahorita vamos a flipear sin que me agarré lo que pasa El buen flipeo, nada le gane Dios, ¿a ti te gusta flipear? No, no, ya me estoy matando a todos No, wey No mames, el Blastoise nos stunió con su sword y se robó el objetivo, wey Qué asco Qué asco Qué perro asco Lo hice todo bien y no es posible que se les escape un pinche Blastoise Ay, no puede ser posible Brian, todo lo hiciste mal, amigo Todo Y lo peor de todo es que se lo robó con un básico Nos stunió con surf y se lo robó con básico No es posible, Brian, 30 mil de daño y Java 31 mil Están pa'l perro los dos, wey Ve ese ranillo, 31 mil de daño con un Elder Goose y ustedes 30 y 31 ¿No? Es que si se pasan, la neta Blanco, ¿verdad? Si o no, bro, la neta, si nada Brian y Java Nada, nada menos, amigos Ahora entiendo, si necesitan estar en el Basuraverso, la neta Ahí deben de quedarse, no deben de salir de ahí ¿Necesitarlo? Mira, no, yo creo que hasta enero porque me voy a ir de vacaciones ¿Para dónde nos vamos? Bueno Portes bien ¿Líense mucho? Claro que sí No, tampoco te pases de lanza, el error de Brian fue no hacerme caso Yo le dije que Dylan se vaya con un ADC y que Brian se vaya con el Mammoth Pero no, hizo irse un Scizor que hace 30 mil de daño Y Java se fue con un pinche mono que no sirve para nada ¿Qué ha pasado ahorita? Estoy enojado Oye ¿Por qué? ¿Por qué están bien en eso? Dime, un Scizor y un Garchon en mi mismo equipo con 30 mil de daño Un Blastoise nos roba el Rayquaza con un básico Está joder, ¿qué es eso? ¿No? ¿La han pensado en desinstalar? Nooo Jajaja ¿La? ¿La? Es una idea, es una idea Es una hipótesis Oye, odio que ya no me pueda ir de tríos si no estoy en... en Master No, y es que el pedo es que cuando estás en Master no te puedes ir con él Pero de 5 es 5, ¿verdad? Bueno, nomás te digo que el Pokémon, el arreglo que según le hicieron, le hicieron un cagadero más extremo ¿Qué hicieron? Entren los que quieran entrar, amigos, vénse No va más allá de un flameo en la cara Tu agüita no quieres entrar ¡Está en la calle! ¡Ah! Mira, Deus, me quedé sin barba A ver No, no, a ti te pregunto No, tengo que ir a cortar el cabello Mira, cosas que nunca se ven La agüita sin barba Sí, es cierto Me estás bien desvindando, agüita ¡Ah, sí! Es que no duermo Entra, amigo, ya, este, Dylan invitó a uno más No te tengo, o sea, no te tengo conectado Tengo que empezar a dormirme temprano Sí, te despertaste, cualquiera de tus dos Me despierto a la 1 de la tarde Entonces, ¿por qué estás tan desvelado? Porque llevo muchos días que no duermo bien Porque se veía todo Pero yo quiero entrar, bro Pero me tardaría en entrar Si quieres, en la siguiente te hago espacio, bro Ese güey es tanque, va Camino es el mejor tanque de México, bro Oye, ¿por qué todos los tanques son los mejores tanques de México? Pregunta seria, ahorita Es que no sé Cuando te autonombras ser el mejor de algo Es donde más falencias te van a buscar Porque no se van a fijar en tus aciertos Sino en tus errores Así que no considero que el inglés sea mejor tan que México El que me llegue a decir Que estaba alto en el top de los tanques Me puede chupar la pirata No te respeto A los que no van a chupar la pirata Ah, subiste y a mí, a mí Unite en la moradina tiene 1200 espectadores Y Pokémon Scarlet tiene 35.000 espectadores O porque a la gente le gusta más ver que hacer chines, repartos Y charlando, charlando No es un juego, pinches charlando Tiene 376.900 espectadores Tiene el triple de Fortnite No te pases mi lanza Ah, es que el chatting es muy bueno Te digo una cosa ¿Qué es más divertido? Que tú platicar con alguien que así te responda Y no esté en medio de una comida o lo que sea con su celular en la mano O sea, también tienes que entender tus factores Dice, no mames, mi compa no es ADC Ah, no, increíble que hayan mandado a tu compa ADC No, dice, mi compa es el mejor tanque Bueno, no dijo el mejor Es muy buen tanque Y dice, no mames, mi compa no es ADC Increíble Incretivo niño Hola, ¿qué comes? ¿Qué? ¿Lobito? ¿Lobito? ¿Esto es mejor? ¿Qué tienes? Si, es mejor que ya está mejor de la canal Y eso es lo que da ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Neces? ¿No es esto? ¡Suscríbete! 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 ¿Es mi imaginación o el... Seguila y es el jungla Gracias por sus likes amigos bienvenidos Carmencho si no es bienvenidos gracias por sus likes Háganselo ustedes allá arriba Bumpy y Blanco Yo bajo a ayudar abajo porque no hay nadie y están sucumbiendo Y abajo están todos los del otro tipo Sí Háganselo Oh, ahí lo metieron. Nice. Ayer me topé con un deus falso, ¿en serio? ¿En dónde? Si no me encontraste un fake deus. No, 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 no. Entonces me voy a dar un raquete para que no me vayan a dejar aquí, me quiten tanto. No, 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 no. Durururum. Braggio, bienvenido, Pipe, bienvenido. Dice, en el rank estaba rankeando de madrugada y encontré un deus falso, en serio, que feo. Lo que le hicimos al pobre vato ese Lo que le hicimos al pobre vato ese Si llegamos a perder esta partida si nos rompo Estas son las partidas que nos rompen Las que nos llegan a ganar porque la quedamos en algo Que nos quedan en la pata, cosas así Esas partidas tenemos que rompen hoy Yo creo que estoy esperando No sé Es la bestia, casi mató a todos excepto porque no me atreves No sé 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 La maté en un segundo No sé 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 Dice, sin duda alguna El mejor tanque, ¿qué le pasa al Bumpy, amigos? ¿Dónde está Agüita para que le diga algo? ¿Dónde está Agüita para que le diga algo? Güey, hasta me da ganas de cambiarme a la otra cuenta, amigos La neta Bumpy, comedme las bolas A mordidas ¡Qué dolor, güey! Es que esta es otra cuenta Esta es otra cuenta, güey Yo llegué a Master desde hace años, güey Yo llegué a Master desde años Años atrás, pero años Vamos a la F6, yo jalo Pero a la noche, ¿no? Bien humilde el Bumpy Ay, tenía un buen de frío Mi cuarto está haciendo un chorro de frío Afuera muy probablemente no hago frío, de verdad Afuera muy probablemente no hace frío Pero aquí sí hacen un chorro de frío Carlos, bienvenido Carlos, bienvenido Pero aquí en mi cuarto hace un chorro de frío Acá en mi cuarto sí hace bastante frío Es corresponde a las siglas de campeonato de videojuegos de Pokémon Te siento imposible Unen al Bumpy, ¿no? La neta, así me dice una punadita el Bumpy Hola, soy el robot Oita, el vampy anda diciendo que es el mejor del mundo Necesitamos ponerle un alto A ver, vamos No te creí duras El Ivy ya le puso Cuipadmelas Comedmelas Cuid Ay, a ver Ya este, devolvi a androide otra vez Eres un androide, a ver No se si vas a a oita, número 17 O a oita 18 Yo no sé de que eres un androide, lo veo Deus, ¿ya se me escucha? Ahorita sí, pero todo lo previo no te escuché nada Ah bueno, que chingues, me muere el vampico La neta Digo, el pedo no es presumir ser el mejor, el pedo es tener amigos a quien presumirles que eres el mejor Este sitio es el que me ha dejado ¿Dónde estás poniendo tus maja de creeco? A contra no la ves, estoy enojado En el chat del stream ¿Ya llegaste a tu restaurante? No, está cerrado, por eso estoy enojado. No, otra vez estuvo cerrado, eh. Es que se me olvida que los miércoles siempre cierran y tengo que ir a otros restaurantes. Por lo otro restaurante no me gusta tanto, entonces para eso pido lasaña los miércoles. Pero no puedo comer lasaña, entonces estoy saliendo piroco. Casi pierdo un arranque, está riqueza, pero estamos teniendo el corte. ¿Cómo lo veo? No hay nadie ahí, Vampy, para que te ayuden porque tu pici pared no les va a hacer daño. No, cuidado, hace mucho daño. Es que, o sea, estuvo chido el todo, pero no hay nadie para que los maten. Imagínate creerse el mejor con un mono que ahorita está bugeado, eh. Mira, lo único que podría decir el Vampy es que es el mejor Snorlax del juego. Porque no juega otro tanque. Y si eres el mejor con el Pokémon más fácil de los tanques, te... Oh, yo creo que es el primer y poco. Sí, 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 sí. ¿No te lo puedo? ¿No te lo puedo? ¿No te lo puedo? Que te lo voy a ir a vivir y que ya me prepara de comer... No, no, que porque esa vivir pille mucho. Sí, también Brosnan. Miren, yo les dije que no hay problema Juan Ah, bueno, ¿pa' cuándo lo necesitan? A ver, ¿eh? Sí Eh, no pasarías el viernes, viernes y sábado ¿Y te das? Sí, no hay problema Ah, su parte Pues miércoles, jueves y viernes, el sábado no los veo Y entonces, ahora mi pregunta es ¿Necesitan algo? No, pero necesitamos adelantarle tantito a esto Vale Si ya necesitan más, nada más es que me avisen No hay problema Dicen que no, que ya te ibas a poner mía calipa ¿Paso mañana? ¿No? ¿Miércoles? Ay, es miércoles, ay, yo no sé ni quién es hoy No hay ningún problema, entonces paso mañanitas, fíjense mucho Bueno, debo estar así, ¿de quién estábamos hablando majadería? En el chat no es que te ibas a poner mía calipa Ah, es que no me puedo poner mía calipa Porque ya me, me, me suspenden la cuenta Porque ya me he puesto muchos nombres diferentes ¿Cómo que? No, no, no hay final, ahí no Mira, ¿sabes dónde te consigues? Oye, por cierto, debo Muy random, muy random lo que estaba pasando en mi vida, pero Pero ha sido, ¿eh? Sí La Ya, hace rato me mandó mensaje Bueno, sí, esto me estaba, me estaba, me estaba La señora Increíble Y me dijo que Ahorita gigoló Ahorita al lado era Un gigoló suelto, por accidente En la seco Aquí nos habíamos esperado, amigos, a hacerlo Para que, para que lo apoyáramos y me lleváramos puntos doblos Maldita, yo literalmente nunca sé en qué día estoy Yo no sé El tiempo para mí es relativo Y relativo No sé No sé Yo no he llevado a ti No sé ¿Qué? Y no sé No sé ¿Qué? una hexaquil una hexaquil una hexaquil WTF? oye por cierto hay un monton de pelones en el directo, muchas gracias por estar viendo en directo quiero... arco 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 que willes haces en el conejo deus? supondré que pañuelo, cinta amarilla y... el periscopio no? si no y no se runes runes? te voy a decir que no le llevarás rojas, ponle todas marrones fíjate que si le llevo rojas no son tan necesarias, osea oye pero si sabes que la bliszy rompe el cap de velocidad apunta el helpinghal de la bliszy rompe el cap de velocidad y por eso se bugea no, yo no fui que willes con el conejo, llevo este... pañuelo rojo, periscopio y cinta amarilla mira Pipe Berrillones me dice, habla con él para que ponga a vejecer, agüita mira si lo voy a poner por la noche bro no, 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 es que miren hay una opción, hay una opción, no se si ustedes conozco es que no se, deus no promociona sus cosas del canal luego no dicen que se han vendido, ala dice 104 de daño que deus, ese es el problema, como yo no tengo nada que ver, yo se puedo hacer las promociones eso si, no escuché la will, pañuelo, este... es que mira, llevo pañuelo, periscopio y cinta amarilla y de tazos, en esta cuenta que es una smurf, tengo unos tazos medio xd en la cuenta chida, que es la otra, la principal, llevo unos tazos que me gustan un poquito mas oye deus, por cierto, me dieron unos tazos perroncísimos que le pasa a la vampira, wey, dice, sale, gracias por los puntos gratis, de parte del mejor tanque de México jajaja, que le pasa es que deus, no lo alcanzo a ver, su comentario está muy bajito jajajaja no, disculpa, a donde se fue el mejor tanque de México, a chupar piroca, bro, wey a pedir que le carguen la cuenta en otra parte ay, sí, cierto, vampi, eso sí, caíste muy bajo, bro, pedirle a Soda que te carguera tu cuenta, máster está de apesino esta es la will que llevo para Simbrae, para quien pregunta a donde se fue el mejor tanque, a chupar piroca, le dije a donde se fue el mejor tanque, a chupar piroca, le dije ¿cuál? ese fue el mejor tanque nomás, el profe no ha venido a jugar aquí el profe, el profe era del equipo de ellos o ellos eran del equipo del profe, más bien vine a ver al mejor tanque de México, creo que ya se fue a donde se fue, a chupar piroca, oficial, eh a ver, vamos a ver que nos sale, amigos nada bueno, literal, nada bueno te salió un Magikardeus jajaja, Magikardeus, la neta ah, bueno, de vos te decía, de las medallas nuevas sí, Axel, de hecho, 6 medallas de oro 6 medallas de oro, nice de hecho, ya, Axel, tengo el United Squad para colaboradores, bro solo que está en la otra cuenta, para que en la otra cuenta juguemos más ahí lo tengo hasta ahorita que termine de aquí, te lo paso, va ok, ya se fue blanco creo que ya se fue blanco de los United Squad colaboradores, nadie me dijo el nombre, ¿cómo crees? a ver, este, Secron, dame un segundo, me voy a pasar a la otra cuenta, bro para que les pase el código de los colaboradores, del United Squad de colaboradores, va dame nada más chance de pasárselos y listo que ahorita es solo una gracias por sus likes, por cierto ahorita regreso, a ver si hay espacio, voy a la tienda, va, va, va corren, lo que les enseño esto sin problema no me dijo que necesitaba nada, pero no me dijo ah, yo igual ya vengo para acá, cualquier cosita apenas la vea hasta luego ay, estoy muy amable, deus sí, 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 te escucho ¿cómo estás, Uriel? oye, Uriel, en la nochecita, bro, hay reparto de PokeShiny, bro, para que te des una vuelta en la nochecita ¿y deus? y mi shiny pues, no me ha dicho o sea, sí me dice en el chat, pero me dice, ¿dónde estoy en el stream? si sabes que yo nada más lo digo para la gente, recuerde que aquí se reparten shinys ¿en dónde reparten shinys deus? en deus en deus en deus en deus ¿Dónde estás, Adri? Para que veas, wey. Adri, ¿dónde estás, wey? Ahí está. Soy un piche bajito porque estoy en veterano. Ya llegué a Masterway desde hace años y ahí lo dejé. Nada más he estado jugando VGC y he estado jugando en la Smurf. Pero pues ahí está, en Masterway. Tienes que subir la principal a 1600, wey. No te puedes quejar. Sí, pero es que no he tenido tiempo. Imagínate que todo mundo piense que eres un bajito del bajitoverso. Porque yo lo pienso, wey. Yo lo pienso, sí, wey. Yo te veo y digo, toma, es un bajito, corran. Mira, mira, con el dragoncito estoy en el 400 del mundo, wey. Ya quiero llevarlo al top, pero no lo han vuelto a meter otra vez para jugarlo. Deus, ¿puedes mirar el top de los hupas a ver yo si ya salí el top de hupas? Va. Porque yo ya llevo mil años para jugarlo. Sí, sí, sí. Ahorita lo checo. El top de hupas. Hupas, 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 hupas. El top de hupas es... Oye, a ver... Dónde está el agüita. Yo estaba como en el 52, 53 más o menos. Ajá, 45 de hecho. ¿Cómo que 45? Ahí estás bien, el 45 del mundo. No te pases de verga si estaba en el 52 y no he jugado. La gente es mala, bro. Estoy buenísimo, bro. Estoy muy buena, bro. A ver, y ahora sí, para los que son colaboradores y quieren entrar al United Squad de colaboradores, entren en mi voz. ¿Cuándo está? ¿Qué les pasó? ¿Dónde está el nombre del... Ahí está. Lo pueden buscar como Deuson con D mayúscula y Z mayúscula y punto. O con el ID PYTK9GTX. PYTK9GTX, para quien quiera. No, Franky, yo vine a salir al... Ya, Michi, no me molestes. Va, que va, Uriela, y te esperamos en la noche de ese Deus. Y entonces no va a haber BGC. Sí, va a haber BGC, bro. Tranquilo. Ahí te mando la solicitud. Va, mándala, mándala la solicitud. A ver, voy a ver si ya llegaron solicitudes. Mr. Garo. Ok, Mr. Garo, a ver si es colaborador. Listo, aceptado. De hecho, en el este de United Squad, sí escogí... Sí me dio tiempo de escoger las recompensas. De hecho, vean, escogí el piano, porque es de las nuevas, ¿no? El piano. Entonces, para tener ya todo en máster de los premios. Dice, pensé que se había buggeado el pase, pero tiene 120 niveles. Pero si lo compras con 120 niveles, si no, no. Con las tarjetas, la cobo todo. Ya empezamos desde la otra, se me lo va. Nos venía a ver que es quien quiera ver. Mídense mucho. Y no tome mucho. Y si toma, me marca. Hasta luego. Creo que en el ranked aparezco con varios pokés. Con Gengar estoy en el ranked, en el mundo. Obviamente no es un rango de nivel, o sea, de 100 abajo. Por ejemplo, Dragon Age es el mejor que tengo en 400 del mundo. Luego creo que sí tengo a Singler, me parece como en el 9000 o 8000. A 9000 aparece por lo menos. Creo que Gengar también. Ah, mira, Gengar aparece en el 1700. Mejor, Gengar está mejorcito. Tengo varios pokés que aparecen en el ranked ahí. Sigo diciendo que yo estoy muy arriba en el top de jupas. Para ya no haberlo jugado nunca. Eres muy bueno, agüita. Dice, al rato vas a... Ah, sí, ya la había visto. Pues no lo sé, bro. Según yo sí. ¿Al rato? ¿Al rato qué dijeron? Al rato dijeron, muchos Chinese. Ándale. Y él luego lo reparte. Y el agüita le ayuda. Y luego no quiere. Y se va a FK. Mira, dice, es un prisma. Un conejo de compañero usa bola a fuego. Solo Q. Usa ese movimiento medio sonso. Bro, es que... Mira, el bola a fuego... ...no está mal. Pero el puntapié te da reposicionamiento. Entonces, el puntapié es mejor por eso. Odeus, ¿tú qué opinión tienes, eh? Yo antes usaba bola a fuego, pero sí. A fuego es más puntabilidad y no tienes tanta movilidad ni posicionamiento. Con el puntapié y con cualquiera de los dos de movilidad, aunque más el... El de derrape. Tienen mucha más movilidad. Sí, es que sí. ¿Cuántos combates debes tener para estar en el global, deus? ¿En el global de qué? ¿En el global de Pokémon? Es que necesitas muchos combates, pero aparte de ganados. Mira, yo creo que estoy como con 900... Ah, no, mentiras. Como con mil combates con Koopa y estoy en el top 40 y algo del mundo. Cosa que sigo diciendo que PXD. Pero... Pero pues mira, normalmente con los pokémones que son de primera Sisa, creo que tienes que tener como dos mil combates ganados. Los primeros pokémones que salgan. Que flojera, ¿no? No, es que te digo, hay gente que hace unas cosas súper guarras. Que llegan y... Ah, sí. Farmean Quick Battles. ¿Qué hacen? Quicks, ¿no? Farmean Quicks contra bots. Es quick, tras quick, tras quick, tras quick y ya. Y como las quicks duran la mitad y son mucho más fáciles, pues es fácil llegar al top. Efectivamente, Pipe Oriones ahí está diciéndolo. Ahí lo explico muy bien. Dicen, no es el número de combates, es las veces que ganes. Sí, pero pues no está separado tipo... veces ganadas en Ranked, veces ganadas en Standard, veces ganadas en Quicks, partidas contra bots. Todo lo que dice ahorita es bots. ¿No ha venido? Yo lo espero. Yo creo que el traje regresó con gemas, ¿eh? ¿Cuál traje? El traje de... de este... de Navidad. Regresó, pero... este traje de Navidad para el humano. Regresó, pero con gemas. O sea, no puedes comprarlo si no tienes gemas. La neta, nunca me gustó el traje de Navidad, porque sentía que era un gasto innecesario de gemas. Digo, de... de cositas. Pero, pues, no sé. Randita, ¿a ustedes les gustan estas cosas? Te digo... que ya solo quieren sacarnos dinero. Sí. Muy probablemente. Mira lo que me dice el video. Pues sí, el Agüita fue el que fundó el juego. ¿Qué le vas a contar a él? No, bro. Créeme que hay mucha gente que juega conmigo que todos los días me enseñan un poquito más. Y gracias a ellos es que ya no soy tan manco. Ahí voy a jugar solo yo, a ver si no me desespera la gente. Yo le digo, ya no juegas Pokémon Violeta. ¿Quieres que vaya a jugar Pokémon Violeta, bro? Si quieres... No, yo creo que... Vamos a hacer... Vamos a hacer una pregunta aquí en el chat y nada más quiero que respondan sí o no. Es muy simple. ¿Quieren ustedes que hagan reparto de Pokémon ahorita, sí o no? Es una pregunta. Ahorita no podría, no tengo. Pero en la noche sí. Estoy diciendo, es una pregunta, no una afirmación. Por eso quiero saber qué piensa la bandita. ¿Qué deos? Es que me toca especificar, ¿eh? Pues yo no veo que pone nada, entonces... No dice Brian. ¿Viste? No dice Eduardo. Porque saben que no tengo, si no dirían... Sí. Hace mucho frío, ¿verdad? Aquí adentro del cuarto yo creo que estoy como a 10 grados. Y afuera yo creo que sí estamos como a 22. Mira, nadie quiere Pokémon. ¡Qué de ahí! En Puebla, hay 25 grados Celsius con cielos nublados. Y aquí adentro de mi cuarto es como un cacho de congelador. Esta noche se quedan celos despejados, con mínimos de 10 grados. ¡Cállate, Bumpy! Tienen felicidades porque a partir de ahora, esta era la mitad más divertida de la semana. ¡Deus! No sé qué me acuerde. ¿De qué? Del día que Bumpy nos dio una extensa explicación de por qué a un humano no le podría ganar a golpes a un cocodrilo. ¡La neta! ¡Bumpy les explicó eso un día porque yo no estuve! Mira, Pablo, ¿es que ya dice? Aún espero que deus termine el juego del gato. ¡La neta, bro! ¿Sabes que el juego del gatito me lo habían prestado, bro? Y desapareció el compa que me lo prestó. Entonces ya no tengo acceso a la cuenta del gato. Por eso lo dejé de jugar. Porque siempre hay una AFK cuando juegas con randoms en solo juego. ¡Siempre! ¡Siempre hay un pendejo que se va AFK! Ahora se dio y se murió. Me agüité. Pensé que había pasado algo del diablo ahorita. ¿Qué pensé? ¿Qué pensé? Me gusta verte flamear. Te flamea, se va todo y desapareciste. Y yo dije, ya sé til, tío. De que los han... Hasta te iba a poner del gato. Va a llorar. No, 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 no. No, no. Están pasando cosas del diablo Me están llamando El picuyo se llamaba El picuyo Es que te digo que el lunes Fue día del banco La rea random es mi pasión No, la neta me cae de la rea random No, andad Y le di un chorro de nivel Ah, no, me dijo que Un AFK o un Que te roba la jungla desde el principio Un AFK Un AFK mil veces Obviamente Quizás sea más molesto El que te roba la jungla Pero un AFK siempre te va a joder más Que uno No, 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 no Retroduciendo desde el Sony No te pases Bueno, de la verdad Buenísimo, de la verdad Allá arriba se los van a robar, estoy seguro El pato y el elago se los van a robar Uy, sabía, es que están bien pendejos los randoms Pero bien pendejos Engajada Cuidado Deuda 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 ¡Gracias! Siempre, en solo Q siempre los Axol se han dominado en solo Q ¡Ay no! El equipo todo manco se fue a morir ahí Del buen macaco y la soltería en la otra parte van a matar ¡Uy! El pato me volteó ¡No! ¡Cut! Se mataron entre ellos ¡Qué cagadito! ¡Gracias! ¡Gracias! Explotó, literal explotó ¡Gracias! 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 es su ulti la mensa quien sabe quien tiene la cola skilly pero se entiende con un paseo de tiroca tu eres en fuego cerreando randoms amigos, desde tiempos inmemorables tu eres en fuego ¡Suscríbete al canal! 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 Por lo menos así a simple vista Yo te podría recomendar que cambiaras A la... Es que la jirafa Para el Trick Room es demasiado god Pero ya tienes mucho Psíquico, mucho psíquico Ahí también te recomendaría No tener tanto psíquico Un siniestro te va a joder el equipo Este... Otra recomendación que veo a simple vista Porque no lo estoy viendo tan así Tan detallado, a ver lo voy a poner para acá Para verlo bien Este... El item de la mongos, quítaselo Ponle a lo mejor una valla que cure O ponle Black's Loot para que se vaya curando Como si fueran Leftrovers O ponle... No sé, otra cosita Y a la... A la Tsarine, a la Hatrine Quítale el Room Service Porque la Hatrine es la más lenta del juego, bro No necesitas un Room Service En el Pokémon más lento del juego Literal, no lo necesitas Entonces quítaselo A... ¿Qué otro? Al Breloom Igual sí está bien la Sash Pero estaría mejor la otra La... La... La Expert Bell Para que pegue más fuerte Gracias a su habilidad Este... ¿Qué otro? El Armorush Tienes Expert Bell Pero yo Recomendaría a Torkoal Si vas a tener un Trick Room Mete a Torkoal Es el mejor para... Para Trick Room De Fuego Aparte de que ya no sería Psíquico Y ya tienes mucho Psíquico Bueno, no tienes mucho Psíquico Pero tienes una Hatrine ya Entonces yo te lo recomendaría Que lo quitaras A Klefki Mira, puedes poner a Klefki Porque sí tiene Trick Room Tiene la Light Screen Y el Reflect Pero yo te recomendaría Mmm... No, sí tienes razón Sí puede ser Klefki Dejas Muchas gracias No, pues sí puedes Klefki ¿Sabes qué recomendaría yo, Neu? ¿Qué? Hola Tito, ¿cómo estás, bro? Que... Si lleva un segundo Pokémon Con Trick Room Sea un... ¿Cómo se puede ser dicho? ¿Cuál? El... El que tiene disfraz Ah, ya Ajá, sí Ese podría ser muy buena opción El... Ya sé cuál dices El... Este... Mimikyu El Mimikyu Ajá El Mimikyu con Trick Room Es muy bueno también No puedes llevar a que ponga Trick Room Sí, de hecho Lo que dice Agüita El Fake Out no le va a hacer nada Y encima con la jirafa al frente Los ataques de prioridad tampoco Mira Igual quita la... La jirafa Pues si ahorita veo tu equipo No es muy necesario Pero puedes quitar al... Al Klefki Yo sé que al Klefki Lo llevas por las pantallas Porque es Frankster Porque es Acero Y todo eso Sí, está bien Pero igual Si quieres otro Podrías optar por el Mimikyu Mimikyu puede... Como dice Agüita Nada más le pones una Mental Herb Para que no le taunteen Y con eso la tienes Un Trick Room asegurado Aseguradísimo Con Mental Herb... O sea Mimikyu te va a aguantar Sí o sí Un golpe Sí o sí Con Mental Herb No lo van a poder tauntear Con este... Este otro ataque ¿Cómo se llama? Este... Puedes ponerle Willowiss Para que queme Puedes ponerle Un ataque como Shadow Sneak Para que pegue con prioridad Está bueno No me has contestado ¿Qué Aníbal? No te... Es que no te leí Perdón Tu hermana me pasó Los... Que no me viste el otro día Ah que chido Que buena onda Dime Tiene una cara antonica Por ahí para los tracoles Que salen Ándale Cara antonia puede ser O incluso puedes ponerle Helping Hunt También aprende Helping Hunt El Minikyu es inmune A los Fake Out Por Téptico Fantasma Exactamente Yo Yo sí he leído ¿Eh? Sí Ya vi que hiciste tu tarea Dice Bro ¿Cómo cuánto sale Tres cajas de huevo? La neta Este Sí es mucho trabajo Y todo Entonces Sí le... Si no lo gozan Si no lo gozan Como 60 pesos Entonces Más o menos Como unas 82.324 estrellas Más o menos No pues mira La neta Yo no recomiendo Comprar un Tres cajas de huevo O sea La neta Ese chavo Porque sí está Sí le gusta mucho Y Lo puede Lo puede No hay pedo Pero por ejemplo Para que te des una idea Por un equipo Unos 200 pelucholares Por un equipo competitivo 200 pelucholares Imagínate Puede ser el próximo campeón del mundo El EG6 ¿Tú estoy viendo Para poner ahí? Sí Entonces imagínate una caja Pues sí Sí sale un poquillo Más Algo Acabo de hacer Mate Mate Este No sé No sé por qué En mi cabeza Fueron como 30.000 estrellas Hablando de estrellas Pues serían 9 9k de estrellas Pero no les conviene En estrellas La neta En estrellas Es muy O sea Sí men Sí conviene Señor Facebook Sí conviene No te enojes Pero A ustedes Tal vez no les convenga ¿Saben qué conviene más? Cuando estamos en la partición de Charmix Poner el flashpad Eduardo Sí Eduardo Si quieres un equipo personalizado Y así Sí Un equipo competitivo En ¿Lo quieres que te diga el precio En dólares o en pelucholares? En PG coins ¿En qué quieres que te diga el precio? ¿En PG coins? O en O en estrellitas Digo O en 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 Siempre les digo que me manden mensaje personal Para que No haya Pierde Mándame mensaje personal amigos Porque luego Malinterpreta y hay muchas personas que Ay Ay Yo Ya Y Mándame mensaje Eduardo Mándame mensaje en el Whats No sé si me tengas en el Whats Creo que sí En el grupo de colaboradores O Un mensaje directo a la página Y ahí Te contesto Porque te digo que luego Es lo malinterpreta que todo ¿Veos? Sí Sí Mándame mensaje y ya te digo que show Los que se interesen en algún equipo competitivo y eso Mándame mensaje a la página O a A la página o al Whats De preferencia al Whats Para que no tenga como que algo Ahí Trabajo es trabajo así Pero igual también el Señor Facebook También se puede enojar ¿Eh? Ya ves como Como es Bien ahorita Y ya ves de ver mi casa Ah sí Por cierto Hoy les digo que Hoy va a haber Vallenitas para todos Dodonzos Y Tatsuguris Y Flamigos Qué bonito que se llame Flamigo Se me hace muy bonito Que se llame Flamigo La neta Pipe Dice que te valga Vinky Lo que digan los demás Ese es tu trabajo Así como tú dices Es tu tiempo Y dedicación Que le metas Gracias Francisco ¿Cómo estás amigo? Bienvenido ¿Qué pasó? ¿Por qué Deus está triste? No No estoy triste bro No estoy triste Ferchungas Ferchungas Te estaba invitando bro Te estaba invitando Para que rankearas conmigo bro Pero como soy un bajito No me quisiste aceptar ¿Verdad? La invitación Me estoy ignorando La neta Está bien Ignora todo lo que Te dé la gana No mames con Aníbal No te ignoré Aníbal Te contesté Literal te contesté Me dijiste Tu hermano me pasó Los pokés que me darías Dije Ah que chido Que te los haya pasado No te estoy ignorando Wey ¿De qué hablas? ¿Qué troll dice? El vato ni sabe ¿Qué estoy haciendo? El vato ni sabe Wey Me estoy autopasando pokés No entiendo ¿De qué hablas? No le estoy pasando pokés a nadie Me lo estoy pasando a mí mismo Andaba grabando un video Pal face Y de hecho Al inicio sale tu invitación Excelente servicio Cómo colarme en los videos Del fercho Parte 2 Qué guat ¿No? Ferchungas Paracuán 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 Dime agüita Nunca ha habido una función De pasar una caja completa No estaría muy god Si existiera esa función De pasar una caja completa Estaría demasiado god Dice Me salto la fila Por mis huevos Así funciona amigos ¿Cómo? No No Están los arceos Que podían borrar Por lo menos una caja completa Ah Borrar caja completa No estoy seguro Es que arceos Te obligaba a atrapar Demasiados pokés Por eso yo creo Que sí existía esa función Pero pues aquí No te obligan A atrapar miles Dice Y si de hecho Al primer intento No Me cortaste Ferchung Me cortaste mi invitación Increíble Increíble Tu nivel de pelafustanería ¿Contexto? Ah Es que un chavo Que se llama Aníbal Que dice Que estoy pasando pokés A diestra y siniestra A todos menos a él Y que él Es mi suscriptor Y que me manda estrellitas Como loco Eso dijo Pero pues Lo que no sabe Es que yo mismo Me estaba pasando A mí mismo pokés No entiendo Qué show con su vida Este Cristóbal ¿Estás bro? No No Aníbal dice Ella nunca se comunicó Conmigo A ver Aníbal No Ella no se va A comunicar contigo Jamás en la vida Aníbal Tú tienes que Comunicarte con ella O conmigo En el grupo De colaboradores Ya casi pone Quiero mis pokémones Y ya La neta La neta ¿Verdad Carlitos? La neta ¿Ya te contesta? ¿O te contestaba El batista El de? ¿Y ya? ¿Y cómo? Pues al what De colaboradores Al what De colaboradores Es muy fácil Ah mira Agüita Les estaba enseñando La bandita El equipo gimmick Que traigo Que está súper fácil De usar Que es el El típico De la ballena Pero también lo tengo Con la versión De Cyclizard Y Z Titan Que también funciona Muy god O O con el Otro poké ¿Cómo se llama? Con el Se me fue su nombre Ah sí Con el la ballena Pero le puse una Algo un poquito Un poco modificado Que es este El Drifling Que lanza Explosiones Nucleares Y está bien Perdón bien Lo voy a usar Nada más para que vean Que la neta Sin fusión ¿Qué va a ser Cyclizard? Cyclizard Lo que hace es Tiene un substitute Muy chido Porque el substitute Normalmente no se hereda Y este güey Hereda su substitute Haz de cuenta Que es como un U-turn Pero no te pega Simplemente deja un substitute Y te cambia Entonces le deja un substitute Al güey que le cambió Entonces metes al Al flamingo Y le copia las stats Al Z Titan Que hizo Belly Drunk Y tiene un sustituto Y nada más Está muy chido La neta O la otra parte La de La parte de La parte esta De La que estoy usando La típica La que todo mundo Conoce de Tatsuguri Pero Le agregué esto Que es una explosión Nuclear de Springfield Y la neta Está bien perro Endure Hago Endure Que siempre sale a la primera Porque es para que aguanten Los guamazos Y este vato va a explotar O sea Este globo Va a explotar Yo Aguanto cualquier Todos los madrazos Del universo Ok Protegió Ok Ok Protegió bien el gato La neta Hizo un buen protect Aquí No pasa nada Andale Shit Tail Eso Hizo Tailwind No pasa nada Pero bueno No se va a morir el gato La neta Yo hubiera preferido Que se muriera el gato Pero si se va a morir El Morkrow Que asco Que haya protegido Oh Y aguantó Morkrow Que grande El Morkrow La neta Acá se Se envenena Tatsuguri Y eso hace Que se vaya a morir Si o si Meto al Al Dodonzo Se sacrifica Dos Pokémon Dos Pero mamadísimos Y es que No es tanto sacrificarlos Porque la explosión Mata a los otros dos Nada más que aquí El vato este Protegió a su gato Fue mala suerte Aquí yo le voy a hacer Este Para cristalizar Y vamos a lanzarle Esto al gato Ay, pero Ese miste Era que Le Un segundo ¿Qué carlitos? Ahorita te doy Tus pokers Dame un segundo Protein Espera, cristalizó De tipo Planta Uy, no le vas a A, pues Ese miste No tenía Minta tipo Minta tipo Sí No sé Si Sí, sí 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 Lo llevaba ¿Esto sí se volvió Tipo normal Se volvió Tipo Planta Sí Con su mutatipo No sé Si la afecte No, mira Él hizo Me la aplicó Tenía que haber Matado al Pinche Ahí ya no puedo Hacer mi estrategia Amigos Porque me la aplicó Re bonito Hizo Haze Y el Haze Por eso Ahí lo que Me afectó Mucho Fue la Gracias Aníbal Por las Estrellas En la noche Va a haber reparto En la noche Va a haber reparto Aníbal En la noche Recuérdame Que una Haze 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 Pero en la noche Pero en la noche Si Mira Se muere el Tatsuguri Entra el Flamingo Lo malo ahorita De que entra el Flamingo Es que ya no estoy copiando Las stats De Dodonzo Que ya iba a estar Rotísimo De hecho Había hecho El ataque este Para que estuviera Más roto aún Pero pues ya Haze 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 Full play Hala Pocón se aguantó Como un verdadero crack Haze 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 muere, ahí también depende mucho la hax, porque la hax a veces te puede dar un golpe muy fuerte o a veces te puede dar un golpe más o menos fuerte, siempre va a ser del mismo rango pero a veces es más fuerte de lo normal no es que sea crítico, simplemente a veces es un poquito más fuerte de lo normal aquí hubiera estado súper delicioso eso, pero bueno si, esta es la de Jim Leader ay, flinchó el Duflamingo qué mala suerte ese ataque está asquerosamente roto ese ataque está muy roto en esta partida si tuve mala suerte el vato protegió en el inicio y no se murió su vato y luego el otro tuve mala suerte de que fuera un cuervo el cuervo aguanta demasiado y aparte hizo pero normalmente este equipo los destruye vamos a echarnos una otra partidita antes de de seguirle a ver otra vez, otra vez voy a hacer la misma, la misma jugada pero esperemos que ahora si se funcione nooo, se mataron y te pon tu foto de garafula no me enlojeo Igual Igual Vamos con este Siempre vean que no hay Un tipo fantasma Ahorita si hay un Spiriton Pero a ver Si lo lanza Pues X Yo de todas formas voy a explotar Yo voy a explotar A mi me vale cheto Mi plan ahorita es explotar No me importa si está Spiriton ¿Por qué? Pues porque Tengo que quitarme al Al Drifling Para que llegue Rodonzo Y se coma Al este pescadito Si no va a valer cheto Ojalá no meta De principio a Spiriton Y es que no puedo hacer otra cosa Con el Drifling Porque le puse La Banda Muscle Digo la Choice Band Y esa Choice Band Te deja encerrado En un solo ataque Pero como yo lo uso Para explotar Y que pegue más fuerte Realmente me da Me da igual Arcanine Silver Perfecto Podría teracristalizar Porque ya me he bajado el ataque Para que les pegue más fuerte Pero Prefiero teracristalizar Con algún otro Poké Exploto Espero que no proteja Exploto y Endure Endure lo que va a hacer Es aguantar Todos los golpes De este turno Ojalá no proteja Él Ojalá no proteja Él Ok Teraxristalizar Uy dime que no es Tipo Fantasma Suteratipo Suteratipo Ah de seguro va a ser El Ah es tipo ¿Qué? Tipo planta Yo lo voy a explotar Literal Ok Ok Aquí mala suerte El Tatsuguri El Tatsuguri Quedó con poquita vida Pero bueno Voy a recibir los guamazos Y se supone que tengo que aguantar Sí o sí El Tatsuguri Valió el ataque Y Hyperboss Debería de aguantar Con el Endure D Aguanté gracias al Endure Si no Si me hubieran muerto Se envenena Y se va a ir a morir Por eso tengo que Comerme antes Al pececito Si no Se va a morir Y yo no voy a hacerle nada Oficialmente Tiene como el pececito Y yo ya voy a estar Bustiado Me comía el pececito Me comía el pececito Todo borde Todo piroca Yo estoy con el pececito Me quedaron aquí El Ryo Uso Como dice el Ryo Uso El Ryo Uso Como una Ancha Joder No 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 El Arkane El God Arkanen Debió haberse un Pseudo legendario Según eso Ordero para gustarme más el ataque Eso nada más lo hago para gustarme más el ataque Y que el flamingo llegue y copie Todos los stats mamadísimos Ok, lo durmió, tengo que matar a esa mendiga Silvian Aquí ya se murió el Tatsuguri Y entra mi flamingo Ya ven, para eso tengo la Toxic Orb Para que se muera, si no nunca se va a morir Como está adentro del cuerpo de la ballena Jamás en la vida se va a morir Lo malo es que estoy A punto de quedarme dormidito Acá un liquidation A este vato Y yo creo que Yo creo que un close combat No estaría mal Pero me bajaría las defensas Ya, las tengo altas O un ave brava No, un close No las defensas No, no, el donkey Pero no, si, eso sí Ah, protegió Para que Hijo de Protegió para que mi ballena se durmiera Que canalla Sí, no más Muerta la Hax Cómo la odio a la Hax Cómo odio a la perra Hax Acá, a ver Sí, yo creo que si yo jugando ¿Tú jugando? Yo jugando contra el Maio Dice que iniciar cinco turnos Hola, bingo Tengo que matar a Silvion Porque es la que me está Buen Mira, este vato va a estar bajándome las stats con su arcan Es lo malo Pero yo estoy a más tres Entonces me deja a más dos Digo, a menos ay no, pero si aguantó mendiga Silvion, como pudo aguantar eso que perro coraje y me hizo ya un la imbécil, no te pases de piroca como odio a la gente que hace esas estrategias tan de apeses yo no sabía que dormir te lo juro, es que no sé en donde había visto pero había visto unos batalones de nuevo que fue uno de los que viven ah si, los streamers casi siempre te dicen los streamers casi siempre porque se hace aburrido la neta, pero siempre lo dicen por eso mismo me dijeron que era la la uchi, yo como que mierda es esto siempre lo dicen me asco lo dicen lo don se evalló y este ah, huevo lo evallí para que se quiten lo mendigo jacicero es que si da asco el batal el batal y el batal vallí en su casa y el batal 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 si, es que si da mucho asco el wey si ay lo cambió ¿A ti si te gusta dormir? ¡Sigue dormido! ¡Qué asco! ¡No mames! ¡Ay no! ¡Qué perro curágil! ¡Lo que le hizo de daño a mi pinche Flamingo! ¡No te pases de piroca! ¡Es que el imbécil sigue dormido! ¡El imbécil sigue dormido en el video de los videos! ¡Es el imbécil que hace... ¡Ah! ¡No te pasa bien, ¿no? ¡Sí, es cierto! ¡Puro jam, wey! ¡Qué asco, mi Dios! ¡No, no! ¡A mí se me hace que no se borro bien! ¡Esta es la mente que se trajo! ¿Le quedan 3 o le quedan 2? Ya no estoy seguro. ¿Cuánto habéis matado? ¿Mataste al Arcan y al Sylveon al muerto? No, solo al Sylveon creo. Sí, creo que solo al Sylveon. Es que sus dormidas me jugó a Chueco ahí la dormida. Ah sí, todavía le queda el Tincantón. ¿Cuál es el Tincantón? ¿Cuál es el Tincantón? Oye, ¿el Tincantón no se le fue muy abusivo? ¿Cuál es el Tincantón? ¿Es el Tincantón? ¡Ah! ¡Hizo el Tincantón del Tincantón! Ya voy a valer piroca. Un Pokémon con un ataque de 160% que no falla, pero nada más no puedo dejar uno de cada dos turnos. ¿No es Toton, eh? Sí, se pone Toton. Me quiere quemar el idiota. No puedo matarlo. De verdad, me cuesta un chingo trabajo matarlo ahorita. Es que pasa por el Nuevo Spice. Es que no lo voy a matar. A ver, ¿a cuánto estoy? Es que no estoy a más nada, güey. A más nada. ¿Por qué? ¿Puedes dormir? ¿De Junai? ¿Por qué? Hoy voy a empezar mi entrenamiento intensivo para volver a ser jugador tan positiva. Sí, sí, sí. Ok. ¿De Junai dijiste? Sí, de Junai. Así como lo hice. Podía volver a entrenar todas las Junai. Yo la cagué. Ahí fue mi error, amigos. Yo hubiera protegido con el Flamingo y mataba al Arcanet porque este era tipo planta y yo le lanzaba un Bravely, pero la cagué. No recordaba que Pinkantón tenía a Feiko. No, todavía no, Dan. Los legendarios no se pueden tener en Shiny. Ok. Agüita, yo volé por aquí, eh. Ok, Dan. Este barco va a ser perfecto. Me parece una maceta de Arkham en esa cosa. ¿Y por qué ahí sale en Shiny? WTF? ¿Dónde? ¿De qué hablas? ¿Cuál? Uh. Eh. Uh. ¡Suscríbete al canal! 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 Manzana Todos Sporkers sean Bulgy ¡No mames! ¡Qué pedo! ¿Por qué le hice el de plantas? Según yo le iba a hacer el de tipo dragón Ah, el Gigantón Farmer es el de ciento y tantos No sé por qué hice este ataque en lugar del otro F Bueno amigos, me les retiro porque ya son cinco y cuarto Ya he perdido esta batalla, entonces aquí no hay mucho que ver Los veo en la noche para repartirles los Pokés Cuídense mucho amigos, pasenla bonito Y los veo en la nochecita a las 10 ¡Adiós!